Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe la noticia más importante del país y el mundo. En el día de hoy le traemos una información muy importante acerca del magnicidio del presidente Chauvenel Moïse, así que quédate hasta el final para que te dé cuenta todo lo acontecido acerca del asesinato del presidente. Pregunta del día, ¿cree usted que los colombianos son inocentes? Cualquiera que sea tu opinión déjala en la caja de comentarios. Estas son las claves del caso Haití a día de hoy. Ojalá Palacios haya logrado cruzar la frontera a la Embajada de Colombia en República Dominicana y se entrega a las autoridades, su testimonio esencial sería lo único que sabe con total libertad que pasó la residencia del presidente. A medida que conocemos más datos y con la asesoría de expertos, tenemos dudas, ¿no eran 26 los que fueran en el primer contingente 18 detenidos tres muertos palacios huyendo? Devolvieron y los que faltan también está huyendo. Tampoco resulta coherente la manifestación de la primera dama. Oye pasó corre a rescatar a sus hijos y a esconderlo en un baño. Y vuelve al dormitorio es para que, para que la maten dice que se escondieron debajo la cama, que hacía mientras el presidente Moïse un comando. Nunca necesitaría 12 disparos para mandar a alguien y además porque esa se vicia con dos o tres tiros y les habría bastado. Y la esposa jamás contó eso, que dijeron de que le torturaron para obligarle para que diera su renuncia, que cuando regresó del baño le dispararon y por qué no rematarla en lugar de comprobar si seguía vida. Ya la había matado. Yo tampoco entiendo por qué rechazaron la hipótesis de que los haitianos fueran los criminales. Que cuando Capador entró a la casa ya lo habían asesinado. Moïse tenía muchísimos enemigos, no era un presidente popular, tenía nexos con bandas criminales. ¿Quiénes son los informantes de la DEA que han sido vinculados al magnicidio en Haití? El primero de mayo de 2000, el acaudalado empresario haitiano Roudal Fijar fue detenido por agentes de aduanas de Estados Unidos mientras conducía en el sur de Florida. Los agentes registraron su coche de alquiler y se incautaron de una gran cantidad de moneda estadounidense. Pero los agentes no detuvieron ni acusaron a Jaar de ningún delito, a pesar de que estaba siendo investigado por presunto blanqueo de dinero, según indican los documentos judiciales. Jaar, propietario de un negocio de importación y exportación en Haití, llegaría a ser uno de los narcotraficantes más prolíficos de Haití, ayudando a introducir al menos 7 toneladas de cocaína colombiana en el país entre 1998 y 2012, según los documentos judiciales. Por esos años se hacía llamar Whisky, según sostiene su acusación de 2013. Para salvar el pellejo, Jaar se convirtió en informante del gobierno estadounidense para la Administración para el Control de Drogas o DEA. Pero finalmente aterrizó en la cárcel en 2013, declarándose culpable de robar 50 kilos de la cocaína que supuestamente ayudaba a los agentes a incautar por un valor de alrededor de un millón de dólares. Tras salir de prisión en 2016, Jaar volvió a Haití y ahora su nombre ha salido a la luz como uno de los sospechosos del complot para asesinar al presidente haitiano, Chouvenel Moïse, quien fue abatido a tiros en su habitación el 7 de julio. Una extraña reunión. Un mes antes, Jaar asistió supuestamente a una extraña reunión en Puerto Príncipe, la capital de Haití, en la que se discutió un plan, con el supuesto respaldo del gobierno de Estados Unidos, para detener a 34 empresarios y funcionarios gubernamentales haitianos implicados en el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, utilizando agentes de la Oficina Federal de Investigación y de la Administración para el Control de Drogas. El Departamento de Estado niega que haya existido tal plan y la policía haitiana afirma que los nueve participantes están implicados en el complot para matar al presidente. No hay absolutamente ninguna verdad en las acusaciones de que el Departamento de Estado, el FBI, la DEA o cualquier otra entidad del gobierno de Estados Unidos estuvo involucrada en este complot, dijo un portavoz del Departamento de Estado Univision Noticias a última hora del viernes. La mayoría están detenidos, excepto Jaar, que es un fugitivo, y otros dos haitianos, un funcionario del Ministerio de Justicia que fue despedido este año por corrupción y un escenador. Sigue sin estar claro cuál fue el papel de Jaar en la reunión, que se discutió realmente y si tuvo algo que ver con el asesinato de Moïse. Tampoco se sabe si Jaar seguía trabajando como informante de la DEA después de su regreso a Haití. La DEA se negó a comentar sobre su situación en respuesta a varias solicitudes de Univision Noticias. Si él estaba informando al gobierno de Estados Unidos del complot para matar al presidente de Haití, tenemos la solemne obligación, incluso con los criminales, de informar al objetivo de ese complot. El presidente de Haití habría sido notificado. No podríamos haber dejado pasar algo así, dijo Mike Vigil, es jefe de la DEA para el Caribe. Fuente confidencial. La DEA ha reconocido previamente que otro de los participantes ahora detenidos trabajaba como fuente confidencial. La DEA no nombró a la persona, pero dijo que tras el asesinato el informante se puso en contacto con sus contactos en la DEA y posteriormente se entregó a las autoridades locales, junto con otra persona. La DEA también ha negado rotundamente cualquier implicación en el asesinato durante el cual algunos de los pistoleros gritaron, DEA, durante el ataque a la residencia del primer ministro. Estos individuos no actuaban en nombre de la DEA, dijo. Expertos del FBI y de Homeland Security Investigations, HSI, trabajan ahora con las autoridades haitianas para tratar de resolver el asesinato que ha desconcertado a los haitianos y a los observadores externos durante casi un mes, amenazando con desestabilizar aún más a la empobrecida nación caribeña de 11 millones de habitantes. Los colombianos. La reunión a la que asistió Jaar podría contener pistas vitales y tiene importantes vínculos con otros elementos de la trama. Su celebración coincidió con la llegada a Haití de un grupo de soldados colombianos actualmente detenidos, sospechosos de participar en la matanza. Dos de los participantes en la reunión, ambos haitiano-estadounidenses, James Sallegis y Joseph Vincent, han confesado haber trabajado con los colombianos, supuestamente como traductores. Se cree que uno de ellos, Vincent, es el informante no identificado de la DEA. Han surgido pocos detalles sobre la vida de Vincent en Estados Unidos. El Miami Herald informó de que Vincent, de 55 años, se convirtió en informante de la DEA tras ser detenido hace más de 20 años por presentar información falsa en una solicitud de pasaporte estadounidense. La familia Jaar. Se sabe mucho más sobre Jaar, de 49 años, la oveja negra de una familia reputada en la cima de la elite empresarial del país. Emigrantes palestinos de Belén, la familia Jaar posee la licencia de embotellamiento de Coca-Cola en Haití, así como una fábrica de cerveza en Canadá e inversiones en electricidad. Pero están muy alejados de Rodolfi, quien tiene fama de ser un gran derrochador que desaparece misteriosamente de Haití durante largos periodos. El hermano de Jaar es importador de pollo y arroz. Su participación en la reunión del 8 de junio fue descrita en una carta entregada a los fiscales por el abogado de uno de los detenidos, Reinaldo Corbinton, propietario de una empresa de seguridad que organizó la reunión. La reunión. Según la carta del abogado de Corbinton, Samuel Madistín, la reunión de las 18 horas fue solicitada por José Félix Badio, un exfuncionario del Ministerio de Justicia que fue despedido en mayo de una unidad anticorrupción por graves violaciones de las normas éticas. Badio y Corbinton se conocen desde hace 20 años, cuando el primero trabajaba en una unidad antidroga del Ministerio de Justicia y la empresa de Corbinton tenía un contrato de seguridad para un almacén gubernamental donde se guardaban las drogas incautadas. Según el relato, Corbinton había llamado a Badio a primera hora del día para decirle que un oficial del FBI y un funcionario de la DEA deseaban reunirse con él y le preguntaron si podía recibirlos en su casa, según la carta de Madistín. Badio se presentó con el escenador John Joel Joseph y con un colombiano que solo hablaba español. Jaar llegó unos minutos después, pero el empresario, de 49 años, no llegó a hablar durante la reunión. No sé por qué estaba allí, dijo Madistín. Todo era falso. La reunión terminó después de una hora aproximadamente. Según Madistín, Corbinton no se dejó impresionar por la presentación que hizo Badio de la supuesta operación contra el blanqueo de dinero y el narcotráfico. Según su esposa, la primera dama Martín Mouis, ninguno de los asesinos hablaba criollo o francés. Los hombres solo hablaban español y se comunicaban con alguien por teléfono mientras registraban la habitación. Al parecer, encontraron lo que querían en una estantería donde su marido guardaba sus archivos, según declaró al de New York Times. Buscaban algo en la habitación y lo encontraron, dijo Mouis, aunque afirma que no sabía qué era. Sigue habiendo más preguntas que respuestas, tanto para las autoridades haitianas como para Estados Unidos. ¿Con quién ha estado trabajando Estados Unidos y la DEA en concreto, en Haití? ¿Con qué fin? Preguntó Hacke Johnston, experto en Haití del Centro de Investigación Económica y Política, CEPR, de Washington, D.C. Dadas las investigaciones y detenciones anteriores, que pruebas de corrupción o crimen.